Soy en ti, MC, por aquí, no quiero problemas, mami, soy así Por ahí, no te vi, para problemas y me estoy porque como eres así Quisiera ser el mismo que yo era antes, y en mi cuello brillan todos los diamantes Te juro que quiero revesar lo de antes, pero no se puede, yo quiero pegarme Sé que me siento un poco roto, un poco de mono es lo que yo quiero en el van No quiero dormir, solo quiero generar, solo busco algo de cama pa' encontrar mi propio paz Te marqué, estabas en línea, me niegas, después me digas Cuando la tengo encima, solo hablo de mí si estás con sus amigas Te busqué en otra, pero no estabas ahí Esperando que vas, pero yo te comí Por el light, con mi grip El infierno está vacío, todos los demonios están aquí Esa noche en Manhattan cuando se escondía el sol Shorty se le va todo el vapor Te juro que tienes completamente todo mi corazón Aunque yo por dentro yo esté quebrado Que no traigan a la mesa, la mesa soy yo Te juro que tengo todo control, ey Todo el control, ey Fucks mami, tú me gustas así Tu amor se siente mejor que un viaje de trip, ey Mami, por ti soy así, ey, ey Sé que me siento un poco roto, un poco de mono es lo que yo quiero en el van No quiero dormir, solo quiero generar Solo busco algo de cama pa' encontrar mi propia paz Te marqué, estabas en línea Me niegas, después me digas Cuando la tengo encima Solo lo de mí si estás con sus amigas Te busqué en otra, pero no estabas ahí Esperando que vas, pero yo te comí Por el light, con mi grip El infierno está vacío, todos los demonios están aquí Te busqué en otra, pero no estabas ahí Esperando que vas, pero yo te comí Por el light, con mi grip El infierno está vacío, todos los demonios están aquí